Hey que tal, soy Loco, espero que estén muy bien y venga a traerles los nuevos mapas del tercer DLC para el Xbox One del Descense, que creo que no los voy a poner así tan ordenados, o sea, voy a grabar el primero nuevo mapa que me salga no los voy a poner, a huevo quiero este, luego este, no, no me voy a poner tan así, porque no quiero que pase, esperarse todo hasta el final o poner todo el principio y lo más chingón y a lo último, pues si es que lo sirve bien, mejor pongo el atorio para pues como salga y todo, no haya ningún pedo y este talk show, y para que no se mire tan planeado el video también o sea, como venga, pues o sea, por así decirlo, creo que estamos en el mapa de que, como se llama, cry, cry, no como de cry, cry, cryogen, 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 no sé si es cryogen o cryogen, es que la O confunde, con la O me confunde fue que sea cryogen, cryogen, no estoy muy seguro, no estoy muy seguro, es que se supone que cry es de llorar y gen, o sea, cryogen o generación pero la O no estoy seguro, o sea, si lo pronuncias pegado o separado pero en fin, está un poquito rarito el mapa, ay cabrón, ay cabrón, puta madre tenía muchas ganas de hacer esta arma, la verdad, y como no sé cómo hemos, he visto los mapas, los trailers, al igual que el de zombies los zombies no he visto en ningún video, ni sé cómo chingados es, o sea, ya que como Xbox ya no tiene su vida, me tengo que esperar un mesito era costumbre a mí, porque yo antes era de play, era de playstation 3, y me fui al Xbox 360, y yo soy de Xbox porque en lo personal en lo personal, en lo personal, en lo personal, me gusta más Xbox, está tan personal, no, no es porque haya más para mí, no, 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 personal ahí, ahí la buena esta manera, está, oye, está raro esto, eh olorales oye, aquí uno, ay cabrón aquí uno puede cambiar a usted, ya vi ay, ay, yo voy, yo estoy llegando como te culines ala madre, córrele, córrele aquí había otro güey, no mames esta parte está muy mamona o sea, ya el mapa me ha gustado, lo más por eso es simple aparte Llevan bien curadas, porque la magia es trepando en los searches de soy, puede ser una cosa más asombrosa en esta parte O sea, imagínense peleando en estas cápsulas, vamos a decir Bueno, no son cápsulas, porque las cápsulas se suponen que salgan protótiles chiquitas y que se pueden llevar a todas partes Pero... Pero pues es que no mames Está chilo eso así de que estemos, este, trepados pues y matarnos entre nosotros No sé, me gustó mejor esa idea de esta parte, esta parte en sí Además como que eh, aunque no he visto todo el mapa pero, pero vamos de poco en poquito Ah, creo que dejó la campaña de... De hecho hay algo muy importante sobre la campaña que tengo que decirles Quise, quise grabar la misión que estoy, creo que es en la cuarta, quinta, creo que es la cuarta, no estoy muy seguro En la letra me estresé y paré de grabar Llevaba, la letra, la letra, llevaba 6 horas cabrones 6 horas sin pasar el segundo checkpoint Segundo, tercero, no me acuerdo, fue hace mucho tiempo Me estresé que dejé de... de la campaña, o sea, lo dejé de la verdad Y lamentablemente quiero subirlo, pero en dificultad veterano No sé si ustedes quieran que me la venga en la campaña veterano, o sea, es donde nos quedamos pues Porque la letra, que es realista Me partí la cabeza, me estresé, bien zarra 6 horas para una simple partecita, no Y creo que la última del video que hice, me tardé 5 horas en pasarlo, o sea, esas 5 horas puedo jugar otros juegos, puedo haber hecho otras partidas, puedo haber grabado como 2 videos, o incluso hasta 4 Pero, pero no mames, o sea, 5 horas para una puta misión como que, ehh, no No, 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 es una misión, siento sincero, es una misión que si tú, si, para una es fácil lo puede hacer, bueno, un veterano, la verdad pienso que sí está fácil, porque, bueno, aunque no lo voy a jugar a veterano Ya que, pues, sobrevives que a las 5 balas, pero pues reaccionas y todo, después de mover pongo más abuso Pero la verdad, no lo puede pasar a la primera, yo creo que en veterano lo podrías pasar a pirana, a la primera comparación del modo realizo, sí Pero, yo creo que, las misiones que duran, como 20 minutos, media hora, o sea, no dura mucho No mames cabrón, o sea, simplemente, no chinguen No se fue el pendejo Ay, ay A LA VERGA Ya sé que no lo voy a venir No, no esperé que esté ahí enfrente de mí ya Así que, pues, si ustedes quieren que suba la campaña Aunque, ya casi está acabando este call, pero pues aún así tengo tiempo para subirlo Que, porque son 10 misiones, no, 10, 15 Pueda subirlo, uno cada semana, ahí sí que, sí podía subirlos uno cada semana Y, ya, y grabarlos O sea, como venga acá O sea, o, ganamos O sea, ok ¿Por qué no, 29? ¿Qué pedo? Wey What the fuck? ¿No eran 100? ¿O no eran 80? No, 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 no sé No se supone que... Ah, cabrón, ¿qué pasó aquí? Bueno, no sé El peor es que... Exacto, señores El décimo especialista Pues si quieren verlo del... Del video anterior del especialista Con mucho gusto pueden ir a verlo Y pueden darle su pinche ori like Aunque también le he dado mi crítica a ese Y la neta que está más o menos Espero que les haya gustado Y también si quieren que suba la campaña También se la subo Nos vemos en otro video Al ratón